El día de hoy Boca jugó en la bombonera contra Central Córdoba por la última fecha del campeonato argentino y ganó con una goleada histórica contra el equipo santiagueño por 8 a 1. Luego del partido y siendo el día 12 de diciembre, en una bombonera repleta los hinchas festejaron el día del hincha de Boca. Además, en la bombonera se festejó el título obtenido en la Copa Argentina por el plantel de la primera. El campeonato que ganó la reserva y la superfinal que ganó el día de hoy el equipo femenino Ceneice contra San Lorenzo. ¡Felicidades a todos los hinchas Ceneices en su día!